Antonio Gutiérrez, secretario de finanzas de Coahuila, entregó el paquete fiscal dos mil veinticuatro para su aprobación en el Congreso del Estado, el cual contempla un presupuesto de sesenta y ocho mil cuatrocientos veintinueve millones de pesos, con mayor interés en fortalecer la seguridad y dar prioridad a la educación, atracción de inversiones, salud, programas sociales, y también infraestructura. A nombre del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el secretario de finanzas compareció ante el poder legislativo para entregar la propuesta del presupuesto de agresos estatal para el próximo año y la ley de ingresos, la ley para la distribución de participaciones y aportaciones federales para los municipios del Estado, el código fiscal y la ley de hacienda para el Estado. La propuesta de ingresos para ejercicio fiscal dos mil veinticuatro se estima en sesenta y seis mil cuatrocientos veintinueve millones de pesos, principalmente se encuentran integrados en los cientos de montos y rubros, impuestos por siete mil trescientos dos millones de pesos, derechos y contribuciones especiales por dos mil siete dieciocho millones de pesos, productos y aprovechamientos doscientos siete millones de pesos, participaciones federales veintinueve doscientos nuevecientos 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 millones de pesos, aportaciones veinti dos mil ochocientos nuevecientos millones de pesos, con menos ciertas aportaciones por tres mil novecientos seis millones de pesos. Con los ingresos que se proponen, se aclararán un compromiso para establecer mecanismos que permitan una gestión pública de calidad para generar el fortalecimiento, modernización y eficiencia en la recaudación de los ingresos del Estado, buscando un diseño de la política en la recaudación pública, a través de mejores esquemas y herramientas que permitan a los contribuyentes tener más opciones para el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones fiscales. La tercera parte parte de dicho recurso a dos telecomisos, dos telecomisos públicos en los organismos empresariales y los de la sociedad civil, podrán decidir sobre inversión en las obras en el Estado de México, que generen competitividad, estabilidad laboral, desarrollo económico y acciones necesarias para capitalizar el New York. Además, seguir contando con los comités de impuestos sobrenóminas para las decisiones de las inversiones en obras periodicales en el Estado. Lo que permitirá aumentar la disponibilidad de recursos para el desarrollo del Estado y su población. Basados en las consideraciones propuestas en los criterios generales de política económica, estimados para el próximo año, el paquete económico que aquí se presenta, utiliza los principios de presupuesto basados en los resultados, cumpliendo con todas las disposiciones contenidas en la ley general de contabilidad global ambiental. Para Zocalomón Clova, Emiliano Valero. Bueno, pues ahí tienen las aseveraciones de Antonio Gutiérrez, quien es el nuevo secretario de las finanzas aquí en Coahuila, el tesorero, como quien dice, y pues bueno, está anunciando un un presupuesto bastante cuantioso y uno de los temas que, por ejemplo, aquí en la región centro de Coahuila interesa más, es de que se otorgue presupuesto para poder promover a la región centro ante inversionistas que nacionales o extranjeros interesados en establecer empresas aquí en esta zona del estado, ya que, pues a raíz de lo que está ocurriendo con AMSA, no hay seguridad de que se mantengan los empleos en la acelerada local y, pues, se requiere que se abran nuevas fuentes de empleo bien remuneradas para en caso de que haya un despido masivo de obreros y también empleados de confianza de Altos Hornos de México.